Justamente sobre este asunto de la Corte, sus opositores han expresado la preocupación de que desde el Poder Ejecutivo usted pueda apoderarse de la Corte por los nombramientos que le corresponden hacer en este sexenio, hablan de una Corte a modo del Ejecutivo, ¿qué responde a estas críticas? Pues que no soy como ellos, soy demócrata y lo que sí es que vamos a proponer a gente honesta, porque los conservadores son muy corruptos, les gusta mucho el dinero, yo creo que el dios de los conservadores es el dinero y además de ser reaccionarios son corruptos, entonces ocupan los cargos para enriquecerse, piensen en un abogado. Famoso, conservador, no, 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 no. Y ese conservadurismo es muy hipócrita, esa es su doctrina, la hipocresía. Entonces, llenaron el gobierno, tomaron los poderes, confiscaron todos los poderes durante el periodo neoliberal, tenían el control en las cámaras, imagínense lo que llegaron a hacer, modificaron la Constitución para permitir el saqueo en el Poder Judicial, lo mismo, no se me va a olvidar que cuando se pidió que se consultara lo de la reforma energética, en el Poder Judicial por consigna, aunque reunimos las firmas, rechazaron nuestra petición. Bueno, hasta hace poco había un teléfono del presidente de la Corte al presidente de la República y por ahí se daban las instrucciones, ya se les olvidó, pues a lo mejor existe, pero yo no lo he usado. Fíjense que existe la red y tengo mi iPhone 21, no la uso. Ahora, en esta gira, porque vamos y aprovecho también para subrayarlo, engañaron a la gente de que con la reforma a las comunicaciones, ¿se acuerdan cuánto tiempo, hablando de eso, reforma constitucional para las telecomunicaciones? Pues no, se puede uno comunicar, en México es un atraso, en el 75 por ciento del territorio no puede uno hablar por teléfono. Entonces, ahí ni mi iPhone 21 funciona y tuve que optar, porque sí me hace falta, por pedirle al secretario de comunicaciones que nos colocaron un teléfono celular para que yo tenga comunicación satelital, pero a veces ni así. Pero la red creo que le he usado una o dos veces, prefiero hablar por teléfono, además ya no hay golondrinas en el alambre y ahora puede uno hablar con confianza. De todas maneras hay que ser precavidos. ¿Pero entonces los perfiles van a ser gente cercana a usted? Muy buenos perfiles, gente honesta, que no sean corruptos. ¿De carrera o externos? Sí, profesionales, de acuerdo a los requisitos y con el distintivo de la honestidad, que no sean mercaderes, que no sean traficantes de influencia, que sean gentes honestas. Todavía falta que el Senado resuelva sobre la aceptación de la renuncia y luego vemos nosotros. Tengo tiempo para decidirlo.